Fábrica y Maestranza del Ejército En la oportunidad, las autoridades locales hicieron un análisis de lo provechoso que será esta instalación en el liceo con la supervisión de profesionales que trabajan en la empresa y con infraestructura donada por esta dependencia del ejército. El emblemático liceo de nuestra comuna es el único establecimiento municipalizado que entrega enseñanza media y que ofrece talleres técnicos profesionales. Marco Zamora Bombal, gobernador provincial, fue uno de los precursores de esta idea, la cual fue acogida por el alcalde Padre Hustado de excelente forma, instando a todos los involucrados a colaborar para que este proyecto se haga realidad en un corto periodo de tiempo. Pero la infraestructura no será la única instancia ofrecida por Famae para los estudiantes de la comuna. Igualmente, los alumnos que desean hacer su práctica profesional en dependencia de esta maestranza podrán postular a ser parte de esta importante empresa. Este es el reflejo de una preocupación constante de la actual administración por mejorar la educación que se ofrece en los diferentes establecimientos educacionales de la comuna y particularmente en el liceo Poljarris. El establecimiento Poljarris en un año y medio tiene nuevos baños, se implementó la nueva carrera de técnico en enfermería y se trabaja conjuntamente con CONACE para la prevención en el consumo de drogas y Carabineros de Chile implementa una campaña para prevenir el bullying en el liceo. También se instalaron nuevas barreras de contención para prevenir accidentes en la salida de los escolares y luces reductores de velocidad. Un trabajo que pretende subir el nivel de enseñanza y transformar poco a poco el liceo Poljarris en un moderno establecimiento educacional. Bueno, nosotros como empresa fábrica de maestranza del ejército estamos aquí en la zona desde el año 2002 y la verdad las cosas que dentro de nuestro objetivo está establecer estas alianzas con los colegios de modo de poder ir incorporando algunos jóvenes para que realicen su práctica profesional en nuestra empresa. Y de allí que los mejores talentos también puedan tener la posibilidad algún día de poder incorporarse a FAMAE. FAMAE.